El Papa Francisco lanzó un inédito videomensaje vía internet. En este mensaje le pidió a sus creyentes rezar por un diálogo entre las religiones y entre quienes piensan distinto. Un ejercicio, según el Papa, que va a llevar la paz y la justicia en el mundo. El siguiente fue parte de su mensaje. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Y en la parte final de este video, el Papa pide la oración de los creyentes para que se consiga impulsar ese diálogo y alcanzar de alguna manera la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!